¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos una tarde más a Periplo. Vamos a abrir la jornada de hoy, lo que es la sesión vespertina, con alguien que desde el principio en esta edición de Periplo teníamos claro que tenía que estar. Lucía, Lucía Suembomío Rubio. Lucía Embomío, la conocemos muchos por su faceta periodística. Muchos de ustedes quizás la conocen porque la pueden ver en las pantallas planas de ahora, en la televisión, cada tarde currándoselo ahí, dando vueltas por España. Yo a veces le tengo tanta envidia por todas esas cosas que come, que prueba y la gente que conoce. Le tengo envidia también por la columna que tiene en El País, sobre los barrios, sobre el sur, sobre su origen, sobre las vivencias diarias y sobre los contrastes que ella tiene también como vecina de barrio de ese cinturón del sur de Madrid. Encima de eso, más allá de periodista, más allá de escritora, y hoy, entre otras cosas, nos viene a hablar de esta novela maravillosa que se llama Hija del Camino. Y que, bueno, muchas veces creen que se trata de su autobiografía. Lo voy a hablar a ello para aclarar que no es eso exactamente. Es una novela que está teniendo mucho éxito, que habla de muchas contradicciones, de muchos choques entre los ellos, los nosotros, quienes estamos aquí, quienes somos de allí, y en qué momento uno es de aquí, a pesar de haber nacido aquí, a pesar de haber tenido en todo momento la percepción de ser uno más, uno más de los vecinos de Alcorcón, uno más de los vecinos de Madrid, de España, etcétera, etcétera. Nos parecía que Lucía tenía que estar este año en periplo, entre otros motivos también, porque asistimos en los últimos meses en Canarias, de nuevo, al aumento de cierto discurso de rechazo, de miedo, que puede ser en un inicio entendible, cuando se produce una llegada más o menos numerosa de personas a nuestras costas. Pero es verdad que ahora con los resortes de las redes sociales y con el altavoz de los fascistas y racistas en el Congreso, es verdad que ahora se repite con una facilidad, se ha blanqueado el racismo y la intolerancia hacia la gente que llega de una manera preocupante y brutal, y Lucía, entre otras cosas, más allá de su faceta periodística, de su faceta como escritora, de comunicadora, desde mi punto de vista modesto, es una de las personas que maneja un discurso más moderno, más completo, a la hora de construir convivencia. Y por eso, entre otros motivos, pensamos que ella iba a estar con nosotros en esta edición. Así que Lucía, lo primero, bienvenida, bienvenida a Periplo y al Puerto de la Cruz. Ay, yo no me he quitado la mascarilla. Por lo menos que tengo algún privilegio en la vida, ¿verdad? Y me va a acompañar en esta entrevista, tengo la suerte de que me acompañe Saray, a la que conocen perfectamente, que ha estado toda la semana también haciendo presentaciones. Así que, Saray, buenas tardes a ti también. Buenas tardes. Y es tuyo el turno de preguntas. Bueno, muchas gracias. Yo la primera pregunta que quería hacerte es en relación a la protesta del libro y a ti misma, porque, como decía Nicolás, no es una novela autobiográfica, pero es verdad que hay mucha coincidencia de ciudades y que tengo la sensación de que hay una búsqueda de la identidad que tú también has experimentado en primera persona. Entonces, me gustaría que nos hablases un poco de esas similitudes. Bueno, antes de nada, muchísimas gracias por la invitación, muchas gracias por estar aquí. Y con respecto a tu pregunta, sí, o sea, coinciden muchas cosas en la novela, fundamentalmente en los lugares por los que transita. Yo creo personajes para poder hablar de según qué temas, que de otra manera quizás no podrían aparecer de manera natural, pero sí que hay muchos aspectos de la protagonista que tienen mucho que ver con mi vida y anécdotas que son propias. Otras son de personas a las que conozco también, ¿no? Y la búsqueda identitaria, sin duda. Ahí coincido al 100%, pero tanto yo como otras muchas personas que no somos blancas y que hemos crecido en España y que luego hemos querido ir al país de nuestros padres o de nuestras madres y nos hemos sentido un poco ciudadanos, ciudadanas de un limbo, ¿no? Porque aquí nos dicen que somos de allí y allí nos dicen que somos de acá, ¿no? Entonces, quizá. Me gusta decir que pertenecemos al espacio que separa nuestras dos tierras y que tampoco tenemos por qué escoger. Yo muchas veces hablo en primera persona del plural, nosotros, nosotras, como española, otras veces como guineana. Si me cabreo con los españoles, digo vosotros. Si me cabreo con los guineanos, digo vosotros, ¿no? Casi siempre digo nosotros, nosotras cuando hablo de Alcorcón. Ahí sí, ¿no? Porque es un espacio de reconocimiento que me parece mucho más sencillo de aprender, el de con H intercalada, ¿no? Desde un punto de vista territorial, porque es un lugar chiquitito y también de los afectos que tienen que ver con los recuerdos, ¿no? Alcorcón, después de todo, no deja de ser un lugar de periferia, feo como un demonio, sobre todo si lo comparo con este sitio, ¿no? Que es una maravilla. Pero que ahí están mis pipas en un banco con mis amigas, ¿no? Ahí están, pues yo qué sé, mis primeros días en clase, etcétera, etcétera. Y es ahí donde tengo anécdotas como que, yo qué sé, me perdí con cuatro años o por ahí. Iba de la mano de mi padre, siempre he sido de hablar mucho, lo vais a ver. A lo largo de esta charla. Entonces, vete tú a saber qué estaba haciendo yo. Me perdí, me solté la mano de mi padre y unos niños me vieron y me dijeron, ¡Ey! Esa es la hija del profesor negro. Y me llevaron a mi casa, ¿no? O sea, ahí no era una persona desconocida, sino que sabían, primero, que mi padre era maestro, segundo, por donde vivía. Y para mí eso es Alcorcón, es un buen ejemplo, ¿no? De lo que para mí significa. Así que, bueno, sí, sigo buscándome, pero vamos, que Alcorcón está un poco en el centro, ¿no? Digamos, si habláramos de brújula, pues Alcorcón, es el punto que está marcado. Es curioso que vivimos en una era en la que decimos que somos ciudadanos del mundo, que no somos de ningún sitio, o intentamos no serlo, pero realmente es importante para nosotros, para todos, saber de dónde venimos y saber que un poco nuestra patria, muchas veces, los que tenemos esa suerte, es nuestra infancia, ¿no? Donde hemos crecido. Sí, y es que lo de ciudadano del mundo, o ciudadana del mundo, es verdad que es una frase como muy bonita, pero también es un privilegio, ¿no? Porque no todo el mundo puede pedir un visado y viajar. Entonces, y eso se ve claramente cuando vas al continente africano, o cuando tienes familia que quiere venir y no puede, a pesar de las cartas de invitación, etcétera, etcétera. Entonces, y es real y no, ¿no? Porque, pues yo qué sé, yo que he vivido en Guinea, he vivido en Portugal, he vivido en Londres. A mí me parece que sí, que el mundo es muy amplio y que podemos sentirnos a gusto en muchos sitios, pero que, como decía, hay un privilegio y que también, lo que tú has dicho, los afectos, los recuerdos, son un poco lo que más nos ata cuando echamos de menos ciertas cosas, ¿no? Lo veía también en Españoles en el Mundo, las cositas pequeñas, porque estuve reportera, la verdad es que no me ha ido mal en la tele, pensándolo, a veces como, a veces como, a veces viajo. Entonces, como y viajo últimamente. Pero cuando estaba en Españoles en el Mundo, me acuerdo cuando le preguntaba a la gente qué echaba de menos. Muchas personas hablaban de la comida, otro me decía, yo cuando estoy muy triste, muy triste, me pongo martes y trece y me lo iba a comer helado que encuentro cuando era pequeño, ¿no? Entonces, me gusta cómo la gente conecta con eso, ¿no? Con momentos, con personas, con platos, no necesariamente con patrias, con estados, que son cosas muy grandes y que a veces no llegamos a tener claro qué es lo que es, ¿no? Yo no sé qué es España y fíjate que me la recorro, pero sí que tengo más claro cuáles son mis sitios. Y, bueno, entonces, por eso te digo que lo de Ciudadano del Mundo, sí y no. No, de cuántos mundos, ¿no? A lo mejor de mundos chiquititos en cada uno de los países a los que vamos, a lo mejor de cenas en lugares concretos, a lo mejor de conversaciones, pero las patrias son muy grandes y además a veces son creaciones antinaturales, ¿no? Artificiales, ¿no? Como puede ser en el continente africano también. Hay un concepto que los franceses repiten mucho, ¿no? Y es que hasta la eternidad van a definir tu origen, ¿no? O sea, uno es francés de origen argelino, que tenga cinco generaciones, ¿no? En España, porque tenemos una convivencia con la llegada de, o con las segundas, terceras o cuartas generaciones mucho más limitadas en el tiempo, no tenemos tanta trascendencia de historia al respecto, ¿a ti te siguen definiendo? Como, ¿tú de dónde eres? ¿Tú de qué origen eres? ¿Crees que sigue sin entenderse la identidad de los españoles negros? Porque me parece que es un momento muy interesante para explicar esto. Es que me estaba riendo porque yo eso lo llamo la pregunta con eco, ¿no? ¿De dónde eres? ¿De España? ¿España a España? Bueno, Madrid, Madrid, Madrid. De acuerdo, al corcón, porque de eso no puede haber más, ¿no? Y entonces vuelven a hacerlo, la pregunta con eco, al corcón, al corcón, y es como, bueno, pues... Polvoranca, polvoranca. Polvoranca, polvoranca, ahí. ¡Mi calle, mi calle! Entonces, sí, hay otra también nueva, que es lo de que somos un fenómeno reciente, que me encanta, porque me están llamando fenómeno, y me gusta también mucho porque me están llamando reciente, a pesar de mis casi 40 años, ¿no? Entonces, claro, sí, porque normalmente se entiende la diversidad en el país como una cuestión de los años 90 a esta parte. Eso implica, pues, dejarse fuera un montonazo de cosas, ¿no? De capítulos de la historia que han tenido importancia, de entrada de una historia que a mí me toca, porque mi padre es de Guinea Ecuatorial y su país fue territorio español entre 1778 y 1968. Eso implica no tener en cuenta que la península está separada del continente africano por 14 kilómetros, que se han cruzado a lo largo de la historia desde que existen esos 14 kilómetros, porque hubo un momento en el que directamente estaban pegados esos dos territorios, ¿no? Pues se han estado cruzando siempre. Eso implica dejar fuera Ceuta y Melilla. Eso implica no tener en cuenta dónde está situada Canarias, ¿no? El archipiélago. Entonces, bueno, ahí hay algo de desmemoria consciente, obviamente. Desde el momento en el que nos enseñan que las últimas colonias fueron Cuba, Puerto Rico y Filipinas, estamos ahí unos cuantos de... Y Guinea, Sáhara, Norte de Marruecos, ¿no? Y por eso digo que es un ejercicio de desmemoria consciente. A mí me parece tremendo que haya gente de las generaciones así más recientes, ahí sí, recientes, las personas jóvenes, que descubren que Guinea fue territorio español por Mario Casas en palmeras en la nieve. Y no es que yo tenga nada en contra de Mario Casas, entendedme, pero me apena profundamente que tenga que ser así, ¿no? Y eso es lo que provoca que seamos leídas como fenómenos recientes. El hecho de que no se conozca la historia o que no se haya querido enseñar la historia tal y como es. Entonces, la pregunta no la recuerdo mucho, Nicolás, pero espero haberte la respondido. No, la he respondido perfectamente sobre toda esta retaíla de Francia sobre el origen, ¿no? Cómo te marca el origen, cómo te señalan el origen y cómo te excluyen del grupo, ¿no? O sea, tú eres alguien de Alcorcón y en tus columnas del país trasladas la problemática que cualquiera de nosotros podríamos tener en nuestros barrios, problemáticas sociales, vitales, las añoranzas, ¿no? Lo que te leo cada día. Pero lo que te quería poner un poco en bandeja es decir, a ti todavía no te permiten ser una más del barrio. No, y además es que en mi barrio más, ¿eh? Pero fuera, es que se traslada hasta, yo soy muy de contar mi vida, la verdad, pero no tengo pudor en eso, pero es que se traslada hasta cuando quieren ligar, ¿no? O sea, la pregunta al cubo también te la hacen cuando quieren ligar, que te vas mal, vas mal, de entrada, con pregunta al cubo, olvídate. Pero recuerdo una vez, estaba en una discoteca de salsa. Y claro, obviamente, siendo de República Dominicana como soy, pues debo saber bailar salsa, ¿no? Entonces, claro, pues es como, ¿eh? ¿De dónde eres? ¿De Alcorcón? Sí, sí, tal, tal. Ah, bueno, ¿y bailas? Es que soy ahí un poco paquete con esta música, tal, no se me da muy bien. Si lo lleváis en la sangre, claro, lo que digo siempre también, glóbulos rojos, blancos, plaquetas y salsa. Yo sí, sí, sí. Y claro, entonces, bueno, y el tipo me cuenta, ¿no? Ah, yo soy profesor de universidad en Leeds o en Liverpool, no me acuerdo, pero vaya, profesor de universidad en Reino Unido, donde hay muchos británicos que no son blancos, y hay una normalización a ese respecto, ¿no? Y ya después de contarme su día, me dice, ¿y tú qué te dedicas? ¿A hostelería, no? Y no pasa nada, porque no es menos. Obviamente, quien trabaja en hostelería que quien trabaja en televisión. El problema es que él solo podía ubicarme ahí. Ya me había puesto los grilletes, ¿no? Y los barrotes de quien solo puede dedicarse a determinadas cosas porque su aspecto es uno u otro, ¿no? Yo recuerdo que le dije, no, bueno, soy periodista, y me dijo, ¿de un medio de por ahí? Y yo pensando cuánto de lejos estaba Alcorcón, ¿no? Bueno, de por ahí. Bueno, no, de tu tele, la que pagas, la uno, ¿no? Pero es un rollo, es un rollo generar ese extrañamiento porque es un extrañamiento perpetuo. Los medios de comunicación, y ahí voy a morder la mano que me da de comer, los medios de comunicación retratan una España que no es la verdad, que no es la verdad de los colegios públicos, donde podemos ver muchas teces, muchos orígenes, muchas lenguas, muchas familias, muchas culturas diferentes, que no es la de los parques, que no es la de, yo qué sé, la de las plazas. Los medios de comunicación se empeñan en retratar una España que hace mucho tiempo que no existe, si es que en algún momento existió. Entonces, eso provoca que nos sigan viendo siempre de la misma manera. Y hace un rato lo hablaba con Nicolás, ¿no? Que te dicen, bueno, es una cuestión de tiempo. No, porque el tiempo no es una varita mágica, sino va acompañado de ciertas medidas para que dejen de tomarnos siempre como recién llegadas, ¿no? Que es lo que vemos en los medios de comunicación. Gente que llega, que llega, que llega, pero nunca está y menos aún es, ¿no? A veces me da por ponerme farruca, digo, mi padre llegó antes de que Guinea se independizara, siendo su país provincia, y mi madre es segoviana. Escuchad, que soy castellana vieja, ¿eh? Y estáis ahí haciéndome muchas preguntitas. Entonces, bueno, pues eso, ¿no? O sea, que hay cosas que en otros sitios quizás ya han dejado de preguntar y sería interesante que dejáramos de preguntarlos, más que nada para contemplar un Estado, un país, una nación que es muy diversa y cuya diversidad le enriquece. Es que eso es así, ¿no? Porque poder mirarlo de siempre con otros ojos siempre va a suponer su mal al final. Entonces, bueno, a ver si nos vamos enterando y las generaciones de después, los fenómenos recientes, empiezan a dejar de escuchar ciertas preguntas, ¿no? Que acaban por cansar y que acaban por hacerte no sentir parte de. Del lugar que en algunas ocasiones es el único sitio que conocemos. Que no hemos llamado casa a ningún otro sitio más que a este, ¿no? Pero aún así, cuando vas a tu otra casa, por decirlo de otra manera, o vas buscando un poco tus orígenes o los de tu padre, a lo mejor tampoco te sientes en casa. ¿Cómo te sentiste la primera vez que estuviste en Guinea, a lo mejor durante un largo tiempo? Hay un libro súper chulo, a mí me gusta mucho al menos, Identidades Asesinas, de Amin Malouf. Amin Malouf es un señor libanés, católico, en un país de mayoría musulmana, que además es migrante en Francia, ¿no? Entonces él cuenta que normalmente tendemos a asirnos a aquella parte de nuestra identidad que sentimos que está siendo más atacada, ¿no? Pues yo soy muchas cosas al mismo tiempo, todo el mundo lo es, somos poliedros, tenemos un montón de caras, pero yo siempre he sido como negra, aunque mi madre sea una señora blanca, pero yo siempre me he sentido blanca como una construcción política, pero también porque es así como me han llamado. Entonces, claro, yo me bajo en Guinea, nada más bajarme del avión, ¿eh? Oiga, blanca. Y ahí de repente, claro, es un shock. Es un shock porque, obviamente, pues no soy blanca, pero también porque es así como, porque todavía me han llamado negra, ¿no? Pero entonces vas entendiendo ciertas cosas. Primero, que blanca, allí, bueno, la palabra que utiliza la gente de mi pueblo de etnia, es que soy de la etnia fan, es dan, que puede ser equivalente a tubap, para la gente que habla wolof, o muzungu, para la gente que habla a su ajili, ¿no? No tiene tanto que ver con lo melanítico, como con quien viene de fuera, ¿no? Entonces, es más europea, gente que trae dinerito, ¿no? Todo lo que se aduce a quienes vienen del norte. Y eso me parece interesante. Pero es como un concepto elitista, en cierto... En cierto modo, sí. Y esto me incomodaba, ¿no? Porque de repente es como pasas de ser la leída como una serie de cosas con connotaciones negativas a que te vean pues como un saquito de euros, como alguien que tiene que saber más, incluso como alguien más bello, solo por el hecho de tener la piel más clara. Ver a personas que se achicharan la piel, sobre todo mujeres, porque el peso de los cánones de belleza, pues siempre es como mucho más mayor para las mujeres, ¿no? Mujeres que se aclaran la piel con productos despigmentantes para tener la piel como tú. Mujeres que se ponen pelucas y tienen después alopecia por tracción para tener un pelo menos rizado que el que tienen. De entrada me resultó incómodo. Bueno, y la verdad es que sigue resultándome incómodo, ¿no? Porque no estoy acostumbrada a tener esa posición de privilegio en otro lado. Y luego, por otro lado, sí que descubrí una cosa y es que en Guinea yo era entagan, pero era su entagan, ¿no? O sea, sí que me consideraban guineana, la que viene de fuera, la que trae cosas rarísimas, la que lo que sea. Pero ahí sí que me consideraban más propia que ajena. Con todo y con eso, y hablando de esas múltiples caras que tenemos como poliedros, que somos todas las personas, en Guinea me pasó una cosa y es que, obviamente, no me sentí negra, sino que me sentí sobre todo mujer. ¿No? Porque ahí no era un problema la raza, obviamente. En todo caso, era un privilegio, ¿no? El que te vean más así, asá. Aunque también habría que hablar de cómo se lee a la mestiza, a la mulata, ¿no? Está como muy hipersexualizada. Pero para mí ahí el principal problema era el tema del género, ¿no? De cómo, pues, si tienes una edad y no estás casada o no tienes hijos, te preguntan que si eres mujer, mujer, que viene a ser si eres lesbiana o estéril, que es un movidón. Y yo, que tenía 31 años, y yo me sentía una niña, ¿no? Me lo siento ahora. No voy a tener hijos. Si soy una niña, voy a perder la juventud. Pues, pues, imaginaos con 31. Entonces, pues, claro, todo ese tipo de cosas de repente tuvo como más peso. Al volver aquí fue cuando dije, escucha, eres muchas cosas al mismo tiempo. No tienes por qué negar ninguna de tus caras, porque del mismo modo que hablaba antes de una España, de un país, de una nación, de un estado, que es más si tiene en cuenta su diversidad, pues, también lo eres si te reconoces en todas tus caras, ¿no? Y, bueno, y también poder ir jugando en un momento dado. Hay una máscara que, además, está en diferentes culturas, pero también en la cultura fan, que tiene tres caras. La cara de lo que eres, de lo que dicen que eres y de lo que muestras que eres, ¿no? Y, al final, vas jugando constantemente con eso. Bueno, pues, jugar y entender que eres la máscara al completo. Hay una cosa que te quiero plantear. Desde el principio, desde que empezaste a contar historias en diferentes medios de comunicación, etcétera, etcétera, tienes un perfil muy claro, divulgador, reivindicador de las identidades, de la convivencia, etcétera, etcétera. Pero, ¿por qué acabas escribiendo una novela? Digo, un poco por el perfil del festival, de la literatura, etcétera, etcétera. Porque tú tienes altavoces. Eres una tía muy potente en redes sociales. Creo que eres de las personas que, de manera más inteligente, utilizas las redes sociales para reivindicar la diversidad, la realidad, la convivencia, ¿no? Más allá de otras etiquetas estúpidas que se ponen a la gente. Pero, ¿cómo caes en que la literatura y una novela te va a servir para trasladar con una ficción todo esto que siempre te ha agitado? Bueno, primero porque a las redes tampoco llega a todo el mundo, ¿no? Segundo, pues, porque a mí me hubiera gustado encontrar libros parecidos a este cuando yo era pequeña, ¿no? O sea, imaginad a lo largo de toda tu vida, y esta pregunta la hago muchas veces, ¿no? ¿Cuántos libros habéis leído, escritos, por personas que no sean blancas a lo largo de vuestra historia escolar? Bueno, yo por mujeres, a Rosalía de Castro y a Carmen Laforet, ¿no? Y ya por personas no blancas, uno, ninguno. Vamos, ninguno, cero. Entonces, a mí me hubiera gustado un montón poder encontrarme en las páginas de un libro. Y ojo que lo he hecho, ¿eh? También, pues, he empatizado hasta con Blancanieves, la de los siete enanitos. ¿Cómo no empatizar con otras tantas historias? Pero poder realmente encontrarte en un libro es súper poderoso. O sea, la primera vez que yo leí un libro escrito por una persona negra que contaba nimiedades que se parecen a las de tu vida, es tremendo, ¿no? Es como un abrazo, como decir, eh, lo que estabas viviendo no era mentira, ¿no? Y esto también es importante, porque cuando eres pequeña y empiezas a padecer racismo, ¿no? Esas preguntas incómodas o, bueno, pues, cada cual, porque también el contexto marca. Yo crecí en los años 90, en 80, 90, en Madrid, y había muchísimos nazis, había muchos skinheads, ¿no? Entonces, de repente salir a la calle podía ser algo no solo incómodo porque te tocan el pelo, sino directamente peligroso en un momento dado. Pero luego un día me di cuenta leer a un tipo en Twitter que hablaba de, bueno, Twitter, ¿no? Twitter es estercolero que a veces puede ser Twitter y hablaba de cómo, pues, España no es un país racista. Y yo decía, jo, esta persona está hablando sin haber vivido absolutamente nada de lo que he vivido yo. Yo he habido zonas de Madrid a las que no podía ir o que si he ido me he encontrado con que han tirado mi bandeja al suelo y me han dicho que a las negras habría que violarlas y luego matarlas. Me han echado y han dicho que emigrar a Brasil o a Nigeria, ¿no? Entonces, no puede ser que todas estas historias que hemos vivido muchas personas se queden en conversaciones pequeñitas porque eso al final provoca que, y especialmente cuando tienes a personas que te quieren, que las conviertan en anécdotas personales pero que ya está, que ha sido mala suerte, que ha sido casualidad, que no, pues, fíjate, habrá sido por el sitio no adecuado, ¿no? Y de repente cuando empiezas a hablar, que a mí me ha pasado que yo he tenido amistades negras y no blancas ya con cierta edad, te pones a hablar y dices, ah, no, jolín, que a ti también te ha pasado, a ti también, a ti también, o sea, que no era una cuestión de la casualidad, o sea, que no ha sido mala suerte. E insisto, ¿eh? Muchas veces esto parte de tu propia madre que te quiere un montón y que no te ve como una negra, te ve como Lucía, ¿no? Entonces, a fin de protegerte, te dice, bueno, hija, habrás dado con no sé quién. Pero la realidad es que las cosas fuera no siempre son amables y está bien poder compartirlo y está bien poder saber que no era tu culpa, que no es porque, que si te pasó no sé qué en el colegio, no es porque fueras una niña muy tímida y es que tenías que haberte relacionado más, que si no te dejaron entrar en una discoteca no fue porque ese día no fueras especialmente arreglada, que si tuviste dificultad para que te alquilaran una vivienda y te hicieron 300 castings, no fue por tu culpa tampoco, ¿no? Que esto sucede. Y dejarlo plasmado en una novela me parecía importante. Y además, en Alborcón, cuando presenté el libro, lo presenté con el típico cole getificado, donde hay a lo mejor en una clase 12 nacionalidades y 16 alumnos, ¿no? Y recuerdo que uno de ellos, también de origen guineano, me dijo, jo, yo soy la prota de ese libro, qué fuerte ha sido para mí leer eso. Y, jolín, me sentí súper bien, la verdad. Escribir el libro, es verdad que fue bastante duro porque lo hice en poco tiempo y yo soy bastante piedra, ¿no? O sea, soy de no tener muchos sentimientos, no de no tenerlos, pero sí que de no mostrarlos. Y es verdad que al terminar el libro, que fue como un suspiro muy largo, acabé llorando, ¿no? Porque dice, jo, estoy contando cosas que tú no cuentas en el día a día porque tú quieres estar bien. Que normalmente nos dicen lo contrario, ¿no? Qué piel fina esta gente lo hace, qué victimistas. Y es mentira. Tú no quieres tener en el día a día cosas que has vivido. Tú las guardas aquí atrás precisamente porque quieres seguir viviendo feliz, bailar, salir, hacer tu vida normal, ¿no? Sonreír, relacionarte con todo el mundo. Pero para el libro la saqué. Saqué un montonazo de cosas y saqué las reflexiones de pensar cómo una niña vivía eso, ¿no? Entonces, ha sido un alivio y ha sido pensando en eso, en quienes vengan detrás, sobre todo. De alguna manera, los dos libros que tienes publicados han intentado, desde mi punto de vista, visibilizar algo de lo que ocurría y no lo sabíamos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Porque el primero, también das voz a todas esas mujeres que durante el franquismo, pues, tuvieron relaciones o se casaron con personas como tu padre, pero era algo que en aquella época pues no era lo mismo que ahora mismo tener una pareja interracial. De todas maneras, ¿qué consideras que todavía se puede extrapolar a hoy en día? Pues de ese primer libro, por ejemplo, Las que se atrevieron, un montonazo de mujeres que tienen ahora relaciones con hombres negros dicen que viven cosas súper parecidas. Sí, porque no es lo mismo tener un amigo negro que de repente decir, escucha, que mi pareja es negra y vas a tener nietos negros. Eso ya no hace tanta gracia. ¿No? Y además, bueno, eso lo cuenta en el prólogo excelentemente bien Marta Sofía López, que es traductora montonazo de libros escritos por escritores y escritoras anglófonas africanas, pero todavía quedan demasiadas cosas parecidas. Por lo que decía del tiempo que no es una varita mágica porque hay que pensar, yo creo que una de las razones por las cuales lo he escrito es porque hay historias que se habían quedado en el tintero de alguna manera y que estaba bien contarlas para saber que existieron pero también para que dejen de existir de la manera en la que se han dado. Para que se normalicen ciertas cosas porque sí, a ver, es que mi madre apareció, mi abuelo era franquista, luchó en el barrio en Bando Nacional y mi madre apareció en un pueblo con un señor negro en un pueblo de 300 habitantes en los años 80 o 70 a finales, eso fue un movidón, pero no puede ser que todavía en ciudades pasen cosas parecidas. Y sobre todo para mí las novelas procuran tener en cuenta una serie de matices para no tratar esto del racismo y tal como una cuestión de buenos o malos porque no lo es tampoco. Yo he aprendido a hablar de racismo porque al principio cuando hablaba de racismo eso, la gente se lo tomaba muy mal porque que te llamen racista es malísimo, desde pequeños nos han dicho ser racista es algo malo, así que si te dicen que lo que has hecho es racista o que eres racista en lugar de preguntarte por qué, lo primero que haces es defenderte. El problema es que no nos han enseñado a no ser racistas. El problema es que no sabemos todas las cosas que tenemos incorporadas sin darnos cuenta y entonces lo usamos como si fuera un ataque pero no es un ataque. Eso es, es que vuelvo a lo mismo, libros de historia en donde todos los personajes son blancos, todos los personajes históricos, libros de literatura, libros de ciencia donde todos son hombres por otro lado también, menos Marie Curie, unos medios de comunicación que de blancos que son refulgen o que cuando sacan a personas negras son solo migrantes que acaban de llegar entonces claro de esa forma es normal que aunque pensemos que todas las personas somos iguales no veamos al otro a la otra como una igual. ¿Cuántas veces me han dicho a mí desde pequeña pero si tú no eres ni negra como si fuera un piropo? Gracias y mi padre o tú no eres como el resto y cuántas veces he pensado yo toma que no soy como el resto porque claro esa es otra de las vertientes ¿no? El endorracismo el sentirte diferente porque tú también compras y te crees ese discurso que crean sobre las personas que son como tú ¿cómo vas a ser una excepción si no existe una regla? Pero claro a eso llegas a esa conclusión llegas cuando vas cumpliendo años y caes en la cuenta de que no es así ¿no? Pero yo también lo pensaba y no es algo solo mío personal ¿no? Yo tengo varias personas que lo dicen jo pues he tenido actitudes infravalorativas hacia personas negras porque bueno yo decía ¿de dónde vendrán? Yo soy diferente es lo que te va es de la manera en la que nos socializamos al final entonces por eso digo que no es cuestión de buenos ni de malos ¿no? sino de desaprender ciertas cosas y de escuchar otros discursos que están ahí lo que pasa es que pues se oían muy bajitos porque se grita desde la periferia y no desde el centro ¿no? Bueno Lucía entre otras cosas estás aquí también por el programa de letras africanas de Casa África que siempre apuesta por dar a conocer además a escritoras con perfiles diversos estuviste compartiendo una gira particular Jarmatán con Ken Bubul con Marietu que estuvo aquí en el mismo programa de letras africanas por Casa África en Periplo hace unos años cuando conociste a Marietu una escritora como ella por ejemplo entre sus muchas obras El Babar Loco en el fondo es una reivindicación de la búsqueda de la identidad a esa mujer le pasan un montón de cosas por encima de su color de piel intenta probar en Francia las mieles de la vida occidental con un hombre rico que supuestamente le va a dar una vida feliz vuelve a su país acaba mendigando con la ayuda que le daban de la caridad por la calle acaba comprando unos cuadernos unos polígrafos y acaba escribiendo sus novelas al final cuando te encuentras con escritoras como ella y que han reivindicado en el fondo lo que tú reivindicas que es la realidad porque a veces esto de la diversidad de la identidad es muy complicado de definir lo que tú decías en el fondo son las luchas de una mujer con sus problemas emocionales económicos sociales que se quiere posicionar en la vida ¿qué supuso para ti por ejemplo conocer a Marietu y comprobar ese tipo de narrativa? Pues es que lo has definido muy bien porque en realidad el tema identitario es bastante común en la literatura africana el tema del viaje de la búsqueda de identidad y tal es bastante común porque al final y más aún por su edad la gente que ha vivido la colonización pues al final construye la metrópoli de una manera muy concreta y demás pero básicamente pues eso es una alegría ver que esta inquietud se comparte en diversos puntos y ver que será además en los dos lados del estrecho que bueno pues que al final quien de hecho mira con el tema de Hija del Camino y tú lo has dicho también por el tema de ser mujer porque mucha gente me dice es que es una novela sobre racismo es verdad que el racismo a mí me provocó buscarme pero también es cierto que hay muchas personas que se buscan quienes han migrado y ya no se sienten ni de un sitio ni de otro quienes de repente pues son homosexuales lesbianas transexuales y de repente es como yo he tenido que buscarme también yo he tenido también que realizar un camino no me he sentido en mi casa como debía sentirme porque yo todavía no me sentía bien entonces lo de buscarse yo creo que es algo súper común en cualquier ser humano y a veces me da rabia porque cuando es como que esas son nuestras novelas hay escritores o escritoras y escritores con apellido escritora africana escritora afrodescendiente escritora no sé qué y el resto son escritores a secas ¿no? me perdona entonces me parece me parece interesante empezar a contemplar que hay preguntas que nos hacemos como seres humanos porque lo somos ¿no? y que podemos compartir esas dudas esas preguntas esas cuestiones con otras tantas personas ¿no? que en algún momento de su vida se han buscado por lo que sea y además Jolín ahora mismo estando en Canarias ¿cuántas personas han migrado aquí? ¿no? cuantísimas personas no tienen familia que se ha movido pero insisto que no necesariamente te tienes que mover para buscarte en mi caso sí fue así sí que fui a un montonazo de sitios buscando algún lugar al que llamar casa y de repente pues mira a lo mejor es que casa no tiene por qué ser un país como decíamos antes de alguna manera el tema este de la identidad que comentas y de que hay muchos escritores africanos sobre ese asunto recuerda un poco quizás a la escritora que para bien o para mal pero es que es la más conocida a nivel africano en la actualidad que es Timamanda Ngozi que cuando ella fue por primera vez a Estados Unidos también le pasó algo similar en el sentido que descubrió quién era en otro sitio porque no era la misma persona de donde ella venía que la misma persona en Estados Unidos y literalmente dice que se dio cuenta de que era negra estando allí y también se dio cuenta de otra cosa que me parece muy curiosa y que está relacionada con las lecturas de las que hablaba y es que ella se identificaba siempre y cuando escribía de pequeña relatos con niños blancos ¿por qué? porque en su vida en toda su infancia lo que había leído era eso no había leído historias en las que estuviesen protagonizadas por personas como ella en el sentido de la raza porque al final los sentimientos son los mismos pero ¿hasta qué punto importa verte más reflejada en una lectura? ¿para ti cómo es importante leer por ejemplo autoras africanas? En una lectura y en todo al final o sea es la capacidad porque insisto hemos podido empatizar a lo largo de nuestra vida con historias súper diversas que tenían lugar en la edad media en Francia y sin problema ¿no? pero a veces es una cuestión de que si no te imaginan en ciertos lugares tú tampoco te imaginas ¿no? esto se puede ver por ejemplo en el ámbito laboral también si tú no ves a nadie yo recuerdo y esto se ve en el libro la primera vez que yo fui a Londres yo llamaba a mi hermano a mis amigas tías que son conductores de autobús negro que policías negros ¿no? o sea fijaos claro porque para vosotros es normal ver a gente como vosotros haciendo cosas como vosotros pero es que para para mí hasta ese momento que yo voy a Londres yo no había pensado la soledad en cuanto a referentes se refieren diferentes puntos u oficios ¿no? a nivel social que tenemos aquí entonces poder leerte poder verte implica poder soñarte también poder imaginarte porque muchas veces te dicen bueno yo que sé pues ¿por qué no? pues porque no todo el mundo tiene un apoyo desde casa tampoco todo el mundo tiene por qué tener la fortaleza de romper los estereotipos no tienes por qué tener eso yo por ejemplo sí que venía muy apoyada desde casa mi madre mi padre estudiaron y en casa el punto de partida era mínimo ir a la universidad ¿no? entonces yo sí estaba ahí apoyada pero ¿cuántas personas no? ¿no? y por qué insisto tenemos que dejar sobre los hombros de niños y de niñas que rompan los esquemas de una sociedad que lleva mucho tiempo con esos esquemas ya definidos y ahora mismo en España ahora que hablas de esos esquemas y antes hablaba también Nico de esa xenofobia que quizás está un poco más en auge ¿estás de acuerdo con que ahora mismo con los partidos políticos que tenemos en el Congreso con uno en concreto eso está contribuyendo a que haya posturas más radicales en España? me encanta porque nunca le nombramos con uno en concreto Vox que hay en el Congreso que empieza por V ya no digo más acaba por X a ver yo no creo que Vox haya traído en realidad nada nuevo Vox ha permitido que la gente salga del armario porque hay gente que ha encontrado un paraguas bajo el cual refugiarse porque antes había que decir ciertas cosas iban a resultar una barbaridad y ahora de repente hay gente que dice más burradas que ellos mismos o sea lo interesante de tener una familia mixta hay veces que nos quedamos atrapados en conceptos sociológicos lo de las familias mixtas parejas mixtas que son como los sándwiches yo siempre lo pienso es un nuevo lenguaje ¿tienes mamá el queso? un nuevo lenguaje familias mixtas español de origen que carajo es alguien del Corcón o es alguien del Puerto de la Cruz o es el marido de o la novia de o no total total y en ese sentido yo creo que perdona que te insisto en la pregunta de Saray el blanqueamiento del racismo que está aquí que estaba aquí es decir no ha caído por ciencia infusa de los racistas que están en el Congreso ha supuesto también eso ¿no? en el que la gente se quite la camiseta y digo pues voy a comentar con un vídeo la llegada de una patera aquí a Tenerife y digamos barbaridades a través de un vídeo que difundo en las redes sociales sin ningún pudor porque antes ser racista era malo lo que yo creo que es la diferencia con las redes sociales y con Vox no sé si lo comparte es que ahora parece que si lo dicen otros públicamente yo me siento más validado para serlo y además ahora se está llevando mucho el tema de yo soy políticamente incorrecto no racista racista sigue dando miedo decirlo pero ahora soy políticamente incorrecto decía lo de la familia mixta porque es que esto hay miembros de mi familia que son votantes de Vox que es que es un movidón también ¿no? y ves como como se construyen las cosas o sea yo a mi tío le dicen oye y tus sobrinos mis sobrinos son españoles o bueno mi tío abuelo ¿no? ¿qué te parece la inmigración? muy mal y mi padre tu padre no es inmigrante tu padre es muy buena persona entonces del mismo modo que hace Vox con con los negros que tiene ahí no sigo pero pues puedes seguir no no es que está por con uno de ellos me da pena no pero es como una vez más el discurso de la excepción todo todas malas menos mi madre ¿no? todos malos menos mis sobrinos tu padre es que es buena persona como antónimo de inmigrante aparte que esto es espectacular entonces insisto hasta mi propia familia me mandan porque es que están es que son muy activos vengo a mandarme Whatsapp con vídeos ahí de inmigraciones pero realmente ¿crees que a mí esto me gusta o me va a interesar hay un problema además si es que están calando muchísimo en las nuevas generaciones muchísimo porque manejan un montón las redes sociales y por este discurso de lo políticamente incorrecto ¿no? de cómo en mi época ser malote podía ser pues de repente ser punky pues no voto pues no tal y ahora ser malote es estar en contra del feminismo es estar en contra de los derechos de otras personas básicamente ¿no? y cómo además se ha calado en los barrios por algunas cuestiones muy específicas ¿no? en las periferias en los extrarradios no que no 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 especialmente bollantes la crisis de 2008 nunca ha acabado entonces se han enganchado de presiones económicas y la gente necesita buscar un culpable un responsable las personas están mirando hacia abajo en lugar de mirar hacia arriba en lugar de preguntar a los gestores qué está pasando para que las cosas no mejoren ¿no? y luego hay otra parte también que es de aspiracional la gente en Alcorcón cree que se parece más a Espinosa de los Monteros que a su vecino Wilson Pacheco ecuatoriano por ejemplo ¿no? cuando Espinosa de los Monteros no nos tocaría ni con un puntero láser o sea no ha cogido el metro en su vida no vendría nunca Alcorcón pero tú prefieres sentir que te pareces más a esa persona que a tu vecino recién llegado que es el que te está quitando las escasas ayudas que tú podrías tener ¿no? a las que tú podrías aspirar no siendo cierto además pues porque se hace o sea hay mucho desconocimiento y luego también funcionan muy bien los mensajes simples Vox tiene un programa de 100 puntos que es que o sea lo podíamos haber leído en Palau o en El Micho cuando éramos pequeños ¿no? son 100 puntos cero desarrollados que se repiten cual mantras y que te lo ¿no? los puedes llevar en la cabeza entonces eso ha funcionado como un tiro en este sentido en este sentido ayer hablamos también con Martín Caparrós sobre la capacidad de crear una una sociedad infantil o una realidad en la que tenemos más acceso que nunca a la información y sin embargo no queremos saber nos reafirmamos todo rato nuestras opiniones ¿no? entonces en esta realidad en la que las posiciones ultras dominan no solo en España pero que finalmente ha llegado a España ¿qué responsabilidad das a los receptores? tú como periodista como escritora a los que están aquí a los que leen a los que ven la tele a los que comparten mensajes en Whatsapp en los chats familiares yo también los soporto ¿nos han convertido en receptores infantiles que nos tragamos cualquier cosa? ¿es un problema de capacidad educativa de entendimiento? ¿es un problema de fast food ideológico de mensajes bien construidos y que todos nos tragamos? digo por provocar un poco al público es decir no solo son los emisores de los mensajes ¿hay alguna responsabilidad en los receptores o no te parece? claro sin duda hay una responsabilidad que rara vez ejercemos pero entre otras cosas porque estamos sobreinformados o sea nos llega por todos los lados y además no es una cuestión de ahora esto se estudia en la carrera tú lees aquello que refrenda lo que piensas no te vas a leer ok diario porque te puede salir sapullidos por ejemplo entonces ese es uno de los problemas yo creo y luego aparte pues el tema de la sobreinformación y que además estamos en un momento súper complicado de crisis la gente no está bien y necesita creer en cidcampeadores que es un poco lo que ofrece Abascal yo creo sí que hay una responsabilidad pero tampoco se puede esperar si muchas veces yo misma que soy periodista me estoy tragando bulos porque consumimos información súper rápido no voy a esperar que mi tío que tiene 69 años se meta en Google para ver si esto es verdad o no además quiere creer que es verdad a él le viene muy bien creer que es verdad en cualquier caso por supuesto que tenemos una responsabilidad pero nos sentimos muy cómodos cuando nos cuentan lo que queremos escuchar y yo entro como receptora también porque yo emito información pero también la recibo bueno yo no sé si emito información repito yo lo que hago es comer en la tele la verdad pero y y que recomendarías para combatirlo ya sea desde los medios desde el ámbito político o nosotros cuando somos receptores de información desde los medios o sea yo creo que como punto de partida los medios no pueden volcar información y punto o sea yo creo que los medios tenemos una responsabilidad pienso por ejemplo en las declaraciones de Isabel Díaz Ayuso cuando dijo lo de que el aumento de COVID en Madrid tenía que ver con la forma de vida de los inmigrantes que tenemos aquí tú no puedes poner esas declaraciones y punto los medios tienen una responsabilidad si alguien está diciendo algo así tú tienes que ofrecer datos que refrenden eso o que lo contrario que lo contradigan porque es que estamos en un momento en el que la gente se está quedando con los titulares estamos en un momento en el que aparte pues las posturas se están radicalizando se están polarizando precisamente por eso por la crisis y demás entonces ahí hay una responsabilidad especialmente los canales públicos las emisoras públicas también o sea no tenemos por qué esperar a que personas mayores que son quienes ven ahora mismo la televisión yo también ojo aparte de Netflix que estoy ahí todo el día pero no podemos esperar que la gente vaya a buscar en maldita hemeroteca en los fact-check etcétera etcétera los medios públicos tienen una responsabilidad diría que todos pero hablemos de los públicos que al final al fin y al cabo el tema del servicio público está como muy en la en la columna vertebral de los medios públicos eso tendría que correr eso tendría que salir en cualquier informativo o sea yo no sé si aquí pasa también pero lo de las ayudas nada más llegar les dan 632 con 46 49 y se pasa y se pasa y se pasa pues eso tendría que ser noticia también pues mira no no se da esa ayuda no no hay una ayuda específica para gitanos como he escuchado yo no no yo qué sé no toda esta serie de bulos que se van soltando entonces para mí los medios tienen una responsabilidad grandísima porque además volvemos a lo de antes no es una cuestión individual no es mi tío que se lo cree sino que que los medios al final podemos ser altavoces de nuestros propios prejuicios pero también de los prejuicios de otras personas ¿no? si no las contrastamos lo que dices no podemos pretender si a nosotros mismos nos cuesta verificar toda la información que nos llega que una persona que esté menos familiarizada con los medios de comunicación ya no solo que tenga cierta edad esté todo el día haciendo ese trabajo porque es un trabajo de verificar que la información no es real y asumiendo que todo el mundo tiene internet y asumir que además sabes usar bien internet etcétera etcétera que no todo el mundo tiene de hecho mira durante la pandemia se hicieron cosas que a mí me parecieron súper chulas en ese sentido porque se tenía perdón durante el confinamiento porque se tenía en cuenta la población diversa las ciudades diversas y además yo recuerdo que en Alcorcón la policía iba con megáfonos contando cosas ¿no? porque a lo mejor pues no ves la tele no tienes tele no tienes internet no lees bien ¿no? porque había carteles también en los portales comuniquemos de todas las maneras posibles lo que queramos comunicar y no esperemos que la gente sepa o tenga lo que tenemos nosotros va tocando ya aquí el turno del público porque seguro que algunos te quieren hacer alguna pregunta así que decidan pedir el turno por aquí a la izquierda están pidiendo el turno aquí Francis y otros por aprovechar los minutos que si no Sara y yo las primimos como buenos periodistas y que ya veis que largo además bastante hola buenas tardes bueno lo primero muchas gracias a la organización por ofrecernos al puerto de la cruz un evento tan interesante a Lucía por venir yo te sigo desde tu trabajo en Afroféminas y de verdad muchas gracias por el activismo antirracista que estás haciendo y un poco en esta línea va mi pregunta mi pregunta es ¿crees que la literatura pese a que es un espacio de ficción tiene una responsabilidad política a la hora de crear las historias y las vivencias y si es que sí ¿cómo crees que las personas blancas deberían abordar la construcción de personajes racializados en sus novelas? mira un día estuve en una charla con una mujer que se llama Shirley Camberbar que es escritora afrocostarricense que tiene una poesía súper bonita que se llama Rotundamente Negra y que digamos que es como uno de los himnos de las mujeres afrodescendientes hispanohablantes entonces yo le pregunté oye todos tus libros las protagonistas son personas negras y me dijo y además hablas de racismo tal y me dijo es que no hacerlo sería una traición y además a las personas blancas no les preguntan oye ¿por qué hablas del amor? a pesar de que se haya escrito sobre amor chorrocientos millones de años ¿no? desde que se escribe ¿por qué hacernos esas preguntas a nosotras mismas? ¿por qué no? ¿por qué no tener a protagonistas negros? ¿por qué no hablar de las vivencias que tienen las personas negras? entonces sí no hacerlo sería una traición te diré ¿no? y aparte que me parece una oportunidad de romper un poco el discurso hegemónico del cual yo he vivido y que me hubiera gustado que fuera más diverso y con respecto a las personas blancas yo creo que es fundamental que las redacciones sean diversas que los equipos de guionistas sean diversos etcétera etcétera pero no por una cuestión muchas veces la gente dice hay discriminación positiva no hombre no si es para que cuenten la verdad básicamente porque lo que o sea por ejemplo las series de ficción que vemos ahora hace un rato lo contaba yo tengo una amiga que tiene una miniserie cortita que se llama Asunto Casting que cuenta cómo es la vida de los actores y las actrices afrodescendientes cuando van a un casting ¿qué cómo es? pues lo primero que te dicen es pon acento africano y tú con tu acento de Fuenlabrada tienes que poner eso que no existe que es el acento africano como no existe el acento europeo y entonces ya cuando lo has pasado te dicen vale pues vas a hacer de inmigrante inmigrante no es un papel o sea tú puedes ser inmigrante y más cosas en la vida al mismo tiempo puedes tener un trabajo puedes tener una familia o no enamorarte o no como al final te construyen como si fueras una falla completamente hueco por dentro ¿no? entonces precisamente por eso porque yo asumo que no todo el mundo ha tenido por qué relacionarse con un entorno súper diverso ni siquiera yo misma a pesar de tener la mitad de la familia negra entonces contar con equipos diversos que puedan contar verdad al final para que para que no para que no sea una cuestión deformada al final que es lo que pasa muchísimas veces ¿no? el inmigrante haciendo de inmigrante hablando en inmigranto y ya está ¿no? como muy simplona una manera muy simplona bueno antes de la pregunta por aquí me pones un poco en bandeja porque he estado también en diversos actos con compañeros actores y actrices afrodescendientes y en la serie de moda ¿no? ahora está de moda anti disturbios ¿no? que parece que el negro dura dos minutos primero es un ocupa en una corrala de Madrid son grupos de ocupa y y lo matan lo matan a los cinco minutos de la serie por poner un poco de contexto en esto de hecho estuve viendo hace poco de nuevo los hombres de Paco para ver el papel del negro y también le mataban era una serie de risas o sea es que hasta cuando es comedia matan al negro ¿sabes? aquí también que nadie llora con los hombres de Paco el negro siempre o el ocupa o inmigrante para siempre no es una pareja no es un protagonista que tiene un problema sentimental el encasillamiento totalmente y no tienen familia propia cuidan a las familias ajenas en el caso de las mujeres es la que cuida por ejemplo en Allí Abajo que es una serie que es verdad que está muy basada en los estereotipos pero es que la única chica negra que hay es la que cuida a la madre del protagonista como el protagonista es vasco pues es virgen con cuarenta y pico años y ella es la que le ayuda a perder la virginidad y es súper sexy y baila samba porque ella en lugar de salsa en la sangre lo que lleva es samba ¿no? entonces bueno porque al final y perdona Francis al final el relato de la realidad de la sociedad en la que vivimos no se construye con las piezas y con las crónicas periodísticas solamente ni con las piezas en televisión ni con una novela más o menos maravillosa se construye con que todos los relatos incluidos el infoentretenimiento las series de televisión etcétera reflejen la realidad que engancha un poco con lo que tú decías al inicio de que los medios de por sí no reflejan la realidad diversa de este país y es súper importante porque muchas veces hace poco escribí un artículo en el que decía estoy cansada de que me pregunten a mí ahora voy a preguntar yo ¿no? ¿qué provoca que a ti te parezca normal estar en un bar y que no haya nadie que no sea blanco? ¿no? ¿a ti te parece normal en esta España en la que hay gente por ejemplo incluso en lavapiés ¿no? ¿tú te has preguntado por qué en un bar puede que no haya nadie negro? a lo mejor no les han dejado entrar a lo mejor estamos en un barrio en el que hay un montonazo de identificaciones por perfil racial a lo mejor están pidiendo los papeles fuera y hay gente que está en situación irregular hazte tus preguntas ¿no? siéntete incómodo un rato siéntete incómoda piensa por qué no ¿no? ¿por qué? ¿por qué estás en la universidad y no ves a casi nadie que no sea blanco? ¿qué pasa ahí cuando en la calle las hay? ¿no? ¿acaso en el sistema educativo desde que entras te van orientando para que hagas formación profesional porque la universidad es para otras personas? ¿acaso tienes que ayudar a estar en casa porque cuando tienes urgencias porque tu familia es migrante no puedes atender quizá de la misma forma en clase hazte preguntas repito ¿no? ya está bien de que nos las hagan también a nosotros a veces y nos marcianicen ¿me puedes hacer la pregunta ¿eh? después de esto gracias Lucía por estar por estar aquí por ser como eres fantástico ¿no? he pasado un rato que yo creo que son 10 minutos aquí siempre intentamos ver a las personas que vienen de fuera si es un europeo si es un blanquito aunque sea malo es bueno ¿no? pero si viene otra persona de color sea un machu picchu porque además lo llaman así o sea una persona negra parece que ya viene con otra historia con una maldad dentro que no es verdad hay una película que se llama En construcción que me gustaría que la viera la gente ¿que se llama cómo? En construcción que es la historia de la construcción de un edificio donde aparecen todas estas culturas y donde vienen los inmigrantes y los inmigrantes son los educados son los que vienen preparados son los que hablan de poesía son los que hablan de avanzar en la sociedad y aquellos obreros de la España de aquellos momentos son los mataditos que no se enteran mira este tonto como habla de poesía ¿no? pero otra cosa que te quería decir es decir por ejemplo en Estados Unidos nosotros la cuestión de la inmigración es más reciente ¿no? pero en Estados Unidos que toda la vida ha existido esa mezcla negra-blanca sin embargo todavía hoy los negros sí son buenos los de la NBA son buenos los tantan pero los negros de la calle todavía siguen teniendo ese problema ¿no? yo no sé exactamente que sociedad estamos creando para que eso todavía en una sociedad como la americana que lleva muchísimos años con la mezcla esta siga teniendo esa posibilidad para que después un policía mate a un chico negro por ser negro en la calle ¿no? sí, es que uno de los problemas de la sociedad estadounidense es que en realidad se ha mezclado muy poco o sea y que la sociedad estadounidense nace sobre las espaldas dobladas y apaleadas de las personas esclavizadas negras y de la usurpación de su territorio de los pobladores originarios entonces la sociedad estadounidense nace herida de muerte y se acaba la esclavitud y empieza el Jim Crow y las leyes de segregación entonces realmente la sociedad estadounidense libre de prejuicios con muchísimas comillas es muy nueva eso sí que es un fenómeno reciente es que hasta hace relativamente poco unos tenían que sentarse delante y otros detrás en el autobús hay gente viva que ha vivido esas cosas entonces hay un problema que tiene la sociedad estadounidense o una falacia que ha construido y que nos hemos creído muchas personas y es que hipervisibiliza a aquellas personas negras a las que le va bien la sociedad no es el matrimonio de los Obama la sociedad no son Beyoncé y su marido la sociedad no son los cuatro jugadores de la NBA la sociedad estadounidense efectivamente tal y como decía ustedes son pues desahucios familias monomarentales porque hay un montonazo de hombres negros que están en la cárcel etcétera etcétera entonces lo que sí que está sucediendo en Estados Unidos es que al menos Biden y una parte importante de la sociedad que ha salido a manifestarse con el tema de Black Lives Matter aunque no fueran negros es que están reconociendo una violencia y un racismo estructural ya se está hablando no de que te han llamado con guito en el colegio o te han llamado negro de mierda sino de que hay unas estructuras que sostienen las diferencias y la desigualdad identificar esas estructuras es fundamental para acabar con ellas ¿no? porque uno de los grandes problemas con el racismo quizá una de sus grandes ardides es que no se reconoce ningún sitio es racista o son racistas los de fuera aquí lo hacemos fenomenal tú fíjate cuando vinieron los hinchas del PSV y empezaron a lanzar monedas a la población roma gitanas rumanas y búlgaras del este qué fuerte qué racistas como si aquí no hubiera gitanofobia cuando también hay episodios históricos importantes entonces creo que una de las cosas que está empezando a hacer Estados Unidos al menos una parte de la sociedad otra está reaccionando en contra de eso totalmente pero una parte sí es reconocer que existe un racismo sistémico que no pasa nada si es que yo también soy privilegiada en ciertos aspectos ¿no? pero si nuestra si enunciamos esas diferencias es una manera de empezar a disiparlas ¿no? a disolverlas a que empiece a haber una mezcla real porque de momento no la hay o muy poquito bueno me van haciendo indicaciones que ya hemos tenido un poco tiempo pero hay alguna pregunta por allí alguna pregunta más para para cerrar quería que compartieras con nosotros Lucía ¿qué se te pasa por la cabeza cuando oyes o lees la frase yo no soy racista pero el nexo adversativo anula lo que vayas a decir a continuación o sea eso lo que hayas dicho antes eres racista si hay un pero eres racista y esto es un pero eso tiene que ver con lo que he dicho antes con que sabemos que ser racista es algo muy malo y hay palabras que dan muchísimo miedo mira os voy a contar una cosa que me pasó esto tiene que ver con la xenofobia en Alcorcón bueno estaba en Twitter cuando tenía Twitter y de repente una mujer dijo busco piso en Alcorcón soy española entonces todo el mundo retuiteando claro yo digo ¿y es tú? digo oye que fuerte que tengas que poner que eres española para que te alquilen un piso ¿no? entonces los comentarios de una persona fue bueno es que cada cual alquila a quien le da la gana y si no quiere alquilar inmigrantes y yo dije bueno pero eso es xenofobia entonces la respuesta del tipo fue que fuerte que una reportera de televisión española insulte así ¿no? y me llame xenófobo entonces él se estaba llamando le estaba pareciendo mucho peor que le llamara xenófobo que el hecho de decir que es licitísimo decidir no alquilar a personas migrantes por el hecho de serlo ¿no? entonces como digo pues ya te digo dan dan pues es muy complicado para la gente asumirse como racista porque nos han dicho que es algo tremendo pero creo que es importante empezar a reconocer ciertas cosas en nosotros yo soy machista por ejemplo yo tengo machismo interiorizado yo soy endorracista tengo cosas de racismo súper interiorizadas ¿no? a veces nimiedades a veces otras cosas mi hermano por ejemplo un día Lucía eligao me llama así como era y mi hermano me dice normal digo ¿cómo que normal? me dice vamos blanca esas son cosas ¿no? el paradigma de la normalidad interiorizado por el cual entendemos que normal es ser blanco y somos personas que no lo somos yo tengo racismo interiorizado yo seguramente tengo un montonazo de cosas LGTBI fóbicas no pasa nada es normal tenerlas porque nos han educado para que las tengamos de una manera u otra lo interesante es escuchar cuando nos lo dicen reconocerlas y desmontarlas para dejar de serlo y ser un poquito mejor bueno Saray si quieres tú cerrar con alguna pregunta más o lo que sea porque luego tienen que higienizar la sala para la siguiente presentación yo solo quería volver a dar las gracias a Lucía sobre todo por eso por hacernos obligarnos a hacernos esas preguntas que no nos hacemos y no estar esperando siempre que sean los demás los que nos den las respuestas sino cuestionarnos nosotros por qué pasan las cosas que nos pasan todos los días y que no somos conscientes de que no son normales como ponías los ejemplos de cuando vas a un bar y no encuentras a ningún ciudadano negro o cuando yo estudié en la universidad no tuve ningún compañero y cuando digo mi clase digo en las tres clases en las que se daba periodismo muchas cosas que a lo mejor no te cuestionan y que es necesario empezar a hacerlo para desmontarnos a nosotros mismos muchas gracias y gracias a todos ustedes por haber venido mil gracias por la invitación y gracias esperamos que hayan disfrutado de Periplo para garantizar la seguridad de todos y todas vamos a proceder al desalojo de la carpa de manera escalonada y ordenada comenzando por los asientos más cercanos a la salida para evitar aglomeraciones rogamos mantengan la distancia de seguridad no se levante de su asiento hasta que las filas posteriores estén completamente desalojadas sigan las indicaciones del personal de la organización en todo momento gracias por acompañarnos les esperamos en las próximas actividades de Periplo Festival Internacional de Literatura de Viajes y Aventuras